¡Suscríbete al canal! Adentro el 2, Khabib, la cabeza de ventaja lo sigue por fuera el número 5, Amigo Charrua, abierto viene corriendo el 16, Sueña Ramón, en el medio viene con el 8, Perdigona, medio cuerpo está ubicado el 9, Shabdimos, a medio cuerpo por fuera el 14, Nahuel NP, a un cuerpo y cuarto corre el 7, Virtus, a dos cuerpos y medio por fuera el 3, Ray Holampos, adentro corre el 6, Interwatch, comienzan a volcar el codo los de la última, ya están en la recta final. El 16, Sueña Ramón, la cabeza de ventaja lo sigue adentro el 2, Khabib, en el medio el 8, Perdigon, por fuera el 7, Virtus, abierto viene corriendo el 14, Nahuel NP, desde el fondo el 3, Dog inteligente los últimos 150 metros, Sueña Ramón la cabeza, lo sigue Virtus, por fuera corre el 14, Nahuel NP, abierto viene corriendo el 3, Dog inteligente los últimos 30 metros, el 7, Virtus gana la última, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.